La presentadora de televisión, Nagore Robles, siempre ha mostrado a sus seguidores de Instagram lo que le gusta estar en contacto con la naturaleza. Nagore enseña su pasión por los animales y aprovecha las mañanas para poder salir a andar o correr por el campo junto a su mascota. Además, en esta ocasión ha querido mostrar lo emocionada que está al despedirse de su programa estrella. Nada, solo quería deciros que hoy es nuestro último programa en Mujeres, Hombres y Viceversa, después de 13 años. Va a ser un programa muy especial donde vamos a tener invitados históricos para el programa y estoy segura que nos tocará la patata. Yo estoy emocionada, así que... Y es que el programa dice adiós tras 13 años de emisión en Mediaset.